María Ángeles Grajal ha estado arropada por los hijos del torero y muchos amigos en el funeral de su marido, Jaime Hostos, el primero de varios actos en su memoria tras su inesperada muerte. Jaime Hostos fallecía el pasado 8 de enero a causa de un infarto durante un viaje a Colombia junto a su mujer, María Ángeles Grajal, dejando a su familia destrozada. A la dura pérdida se ha sumado la repatriación del cuerpo del torero que ha retrasado la celebración de su funeral que ha tenido lugar este jueves en Madrid. Numerosos amigos se ha reunido para apoyar a María Ángeles Grajal, viuda de Jaime Hostos, y los hijos del torero, Jaime, Gabriela, Gisela y Jacobo, que se han mostrado muy afectados. Jacobo ha estado muy pendiente de su madre, que está viviendo los días más duros de su vida tras tener que despedir a su marido de forma totalmente inesperada muy lejos de sus seres queridos. José Ortega Cano, Norma Duval, Gloria Camila, Fiona Ferrer. Han sido muchos los amigos de la familia Hostos que han estado este jueves en la Iglesia Santa Bárbara de Madrid, donde ha tenido lugar el primer acto en memoria del diestro. Jacobo y Gisela Hostos, Jacobo Hostos llega al funeral de su padre, muy serio, junto a su hermana Gisela. José Ortega Cano, Ana María Aldón y Gloria Camila, José Ortega Cano está muy afectado con la pérdida de su amigo, Jaime Hostos. Ha estado en el funeral acompañado de su esposa Ana María Aldón y su hija Gloria Camila. Norma Duval, Norma Duval, muy emocionada en la despedida al torero, Bigote a Roset, Bigote a Roset ha reaparecido ante los medios para acompañar a la familia de Jaime Hostos. Nieve Serrero, la periodista Nieve Serrero vestida completamente de negro, Luismi Rodríguez. El exnovio de Agatha Ruiz de la Prada con semblante muy serio y sin compañía a su llegada a la Iglesia. Fiona Ferrer, Fiona Ferrer a su llegada a la Iglesia de Santa Bárbara donde ha mostrado sus condolencias con los familiares de Jaime Hostos. Miguel Avellán, Miguel Avellán ha despedido, con mucha pena, a su compañero de profesión. Juan Peña, el cantante Juan Peña, también muy emocionado, ha acompañado a María Ángeles Grajal en el funeral del diestro. Juan Peña, el cantante 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 Juan Peña,